Último cuerpo y medio, ocho entero. Sigue en la delantera con Cacentaja Piaget, seguido por fuera al girar en la curva final de Stranger Things. En el tercer lugar manda más a cuerpo y medio, cuarto a lao. En el quinto por dentro Lovelius, sexto análogo por el centro, séptimo abierto Martriste, octavo por dentro Chagantago, noveno abierto Milteo en tierra derecha, último ocho entero. Stranger Things iguala por el centro, pasa al primer lugar, segundo queda por dentro a medio cuerpo Piaget, tesoro manda más a uno, cuarto por dentro a lao. Stranger Things cuerpo y medio, seguido de Piaget, tesoro manda más en el cuarto lugar por el centro a lao, quinto por fuera análogo, sexto Changai Tower. En el séptimo lugar más abierto Martriste, octavo más abierto Milteo, tres centros metros finales, manda más alcanzando y manda más al primer lugar, segundo queda Stranger Things. En el tercer lugar análogo, cuarto Changai Tower, quinto atribuyendo por fuera, ochentero, dos centros metros finales, trata de accionar por dentro Stranger Things, por el centro a lao, Changai Tower, abierto Milteo atribuyendo ochentero, faltan 100 metros, se defiende manda más en el primer lugar, por fuera ochentero, al segundo a corta distancia junto a Changai Tower. Se defiende manda más por dentro de la ventaja, ochentero por fuera, alcanzando últimos metros al primer lugar. Gracias.